Yo estaré ahí Cuando a los santos llame Dios A su presencia para rendir adoración Yo estaré ahí porque anhelado oír su voz Y con los ángeles en una nube le cantaré Honor y gloria para el cordero y único rey Su nombre es Sánchez, Rey de Reyes Vive por siempre Yo estaré ahí Cuando a los santos llame Dios A su presencia para rendir adoración Yo estaré ahí porque anhelado oír su voz Y con los ángeles en una nube le cantaré Honor y gloria para el cordero y único rey Su nombre es Sánchez, Rey de Reyes Y vive por siempre Honor y gloria para el cordero y único rey Su nombre es Sánchez, Rey de Reyes Y vive por siempre Honor y gloria para el cordero y único rey Su nombre es Sánchez, Rey de Reyes Sánchez, Rey de Reyes Y vive por siempre Honor y gloria para el cordero y único rey Sánchez, Rey de Reyes Un placer